Buenos días, bienvenidos a Resonando con tu esencia. Bien, antes de nada que me digáis con el corte del pelo, ya lo digo yo. Ayer tuve una sesión de peluquería y no voy a entrar en más detalles, simplemente me tuve que sacar el jena, por mi experiencia no lo recomiendo, igualarme el corte que llevaba de hace ya dos años, ya, no lo vamos a dejar ahí. Y bueno, el color se ha quedado así porque no cogía el baño de color y si no me acaba de convencer, pues me voy a volver a poner, yo soy rubia, pero moreno como llevaba y ya está. Os quería comentar que, bueno, simplemente a poco tiempo ya de pisar México, es impresionante todo esto que, bueno, por lo que estoy viendo, tantas personas que os ponéis en contacto conmigo, cuantas habéis empezado pues a esto, ¿no? A daros cuenta que da igual como tengamos el pelo, da igual si vamos las uñas hechas, por cierto, voy el miércoles, porque sí, porque mi avatar es mío y me gusta, me gusta vivir de alguna forma la matriz con conciencia, no nos equivoquemos, porque hay cosas básicas en la vida y hay cosas que vamos evolucionando y si no, no estaría hablando con un móvil que me da la oportunidad de poderme poner en contacto con vosotros y porque la vida es un equilibrio en todo, un equilibrio en cómo tienes tu cuerpo físico, en cómo tienes, en cómo, si te gusta cuando te miras al espejo, y por eso digo, ya tenía el pelo que sentía que se me había secado mucho, digo, hay algo que no va bien, cortamos, no pasa nada, el pelo crece, pero eso no es lo importante, lo importante es que se os pudiera transmitir ahora, que ya lo estoy haciendo, el que sea en vosotros, el que no, yo sé que es difícil comprender, que todo se parte a través de un pensamiento y que todo está en el subconsciente, pero cuando llegas a este punto dices, solo sé que no sé nada, estoy viviendo una experiencia, como dije el otro día, y si somos dioses, jugando al escondite, no sabes lo que es exactamente lo que hay detrás, pero siempre te queda la experiencia, no te quedes con las ganas, vive, siéntelo, el éxito es aquel que te hace ser lo que tú decidas ser, de la forma que tú quieras, en el momento que desees y con quien quieras, porque es recíproco, porque en el poder que haces alquimio, pones intención, ocurre en tu línea del tiempo, siempre ocurre, hablo muchas veces de eso en los cursos, todo el mundo está co-creando su realidad, perdón, y venía porque me resultaba curioso, muchas personas, cuando habían dicho, o mis compañeros, eso me parece que una vez lo comentaba, el tema del precio, wow, y esto cobras Lorena, y estos eventos se cobran, bueno, yo por ejemplo me quise cambiar el color de pelo, y había una mujer dedicada, que por cierto, estuvimos desde las 11 de la mañana, hasta las 7 de la tarde, porque no enganchaba el tinte, bueno, el baño de color, y yo estuve, esa mujer estaba dedicando su tiempo, porque vivimos todavía en la materia, porque estamos aquí, sí que es verdad que estamos ascendiendo, pero dónde está el equilibrio, por qué sacamos esa parte del ego, por qué vivimos en la ignorancia, os pensáis que es fácil, yo tengo muchísimas habilidades, igual que cualquier ser humano, que trabaja su parte mental, porque te puedes desarrollar, y puedes dedicarte, y explotar, aquello donde te enfoques, porque sacas lo mejor de ti, el conocimiento más puro, y la intención, ni lo creas, entonces, hay muchas personas, que tienen mucha teoría, pero a veces no en la teoría, es saber llegar, a darte a esa tecla, que te hace despertar, y guiarte de la mejor forma posible, porque ahí está, cuántas personas, que realmente, se han pasado años, buscando dónde está su equilibrio, y a lo mejor, en unas conferencias, de este tipo que hacemos, salen renovados, cambiados, y con esas palabras, que tenías que escuchar, aquello que te hace ya, ahora lo entiendo, porque a lo mejor, te estabas preparando, para que esto, ya fuera el clip, pero si no hubiesen personas, como nosotros, que nos dedicamos, a dedicar nuestro tiempo, donde tenemos casas, comemos, tenemos familia, tenemos que vestirnos, no va a ser, que os pensáis, que yo a la chica, le di dos abrazos, digo mira ya está, te pago así, con la energía, o cuando venga, el recibo de la luz, o el del agua, o el del alquiler, o pensáis que digo, no mira, te voy a hacer dos terapias, de empoderamiento, y nos vamos a aclarar, a lo mejor, esa persona, no está ni en el despertar, pero nosotros, cuando vives, en un momento, de equilibrio, de abundancia, abundante, es que menos es más, y lo que desees, llega, porque, no estamos mirando, que hace falta el dinero, sino, la intención, y el universo, conspira y te lo pone, cuando eres honesto contigo mismo, cuando sabes lo que quieres, y vas a por ello, cuando no tienes miedo, y cuando no te frenas, porque yo, por ejemplo, de México, para mí, fue algo que, yo deseaba llegar a más personas, yo deseaba, que esto se expandiera, digo, ostras, es que esto se tiene que saber, lo que me ha cambiado la vida, y de todos los, todos los pensamientos, que yo he llegado a tener, pensando que yo no podía, estar donde hoy estoy, tener esta paz mental, con miles de correos, y digo, no me pongo ni nerviosa, es un equilibrio, pero, la gente se engaña, pensando, porque el dinero está, por ahora, la gente se engaña, que pensando, que porque eso tiene un valor, porque eso mismo, porque tiene un valor añadido, de un tiempo, de una intención, de un amor, porque, hoy en día, aquí, mientras estemos aquí, a no ser que sea hippie, y te vayas a montaña, y vivas a una cabaña, que aún así, como un mínimo, una manta, vas a tener que comprar, porque todo, hay que comprarlo, estamos aquí, no nos olvidemos, por eso digo, soy conscientes, de que, es multidimensional, y que todas las pegas, que pongas, es aquello, que te estás frenando, a no aceptar, en el punto, donde estás, entonces, ya no se trata, si te cobras o no, es que, más resuenas, estás en el sitio, que, que tienes que estar, porque, no es lo mismo, hacer una calidad de intención, y resonar, con personas que están, que no lo comprenden, porque, no hablamos, de, no hablamos, que unos son más que otros, sino, hablamos de la capacidad, que tú mueves, tanto conocimiento a la vez, y la sabes mandar, proyectado, multidimensionalmente, desde la parte física, haciéndote llegar, haciéndote sentir, comprender, integrar, y emitir, hablamos de eso, cuántas personas, tienen don de palabra, cuántas personas, se atreven a estar, detrás de un micro, detrás de una cámara, un objetivo, y servir a las personas, porque es fácil hablar, todos sabemos hablar, pero, ostras, yo no sé si podría estar ahí, y tener un seguimiento, mis compañeros, cuando ven las redes, se ponen más nerviosos que yo, Lorena, y digo, somos lo mismo, esto lo he creado yo, de alguna forma, esto no puede salir, no mal, porque es mi creación, ¿cómo voy a crear yo algo, que me voy a hacer la vida en yogur? Pues yo digo, todo lo que he creado en mi vida, está hecho por un pensamiento mío, ¿cómo me voy a poner yo malos? Será mi mente, que me quiere traicionar, la Matrix, cuando vienen pensamientos, que haces, seguramente vas a fracasar, la gente te va a pensar, que estás mal, que estás loca, que cuando empezaba, que piense en lo que quiera, yo no estoy loca, y bueno, también, hay que darle su, bueno, porque si son felices, en su ignorancia, son felices, pero vamos a las personas, yo voy a las personas que no son felices, las que quieren estas palabras, las que realmente están diciendo, ¿qué es la vida? Tengo un bolso, unos zapatos, tengo una persona que en mi vida, que es abundante, materialmente, vamos, pero luego vamos a que, ¿dónde está el sentido? No es sentido, si no sientes una conexión, si no sientes que ese café, por no decir té, o achicoria, que lo he dicho muchas veces, no te llena, no te place, no estás, no vibra, la compañía, se ha perdido el valor a las cosas, a que vayas por la calle, o ayer mismo a la peluquería, y que la gente sintiese esa magia, esa, uy, pero es que es como, había magia, es una peluquería, es esta sanación, y dices, ¿cómo puede ser? Donde vayas, la gente se calma, y eso es algo que no lo dices tú, la gente lo percibe, por eso todo el mundo siente la energía, todo el mundo siente la vibración, de una melodía, de música, ¿por qué no vas a sentir la energía del conocimiento? Y ahora digo, si yo he dedicado a este tiempo, durante cuatro años, a que ahora vosotros pongáis play en YouTube, y os mejore el día, son horas que he dejado de poner de mi tiempo, en seguir con mis diseños de bikinis, en ser empresaria como estaba, que soy mayorista, era mayorista de ropa de bebé, en tener una coctelería, que la abrí con un ex, hace ya tiempo, en hacer dietas, de preparación, porque hacía dietas, fitness, era competidora, podía haber seguido con la competición, pero sabes que no era el camino, cuando tú te alineas con tu misión de vida, cuando de verdad te entiras, a esto vengo a hacer, es que esto era lo que vengo a hacer, ya te da igual lo que diga el mundo, da igual, porque sabes que las personas valorarán, es más, valoro a las personas que realmente saben, el esfuerzo que hay detrás, simplemente ya de un vídeo, porque ahora los que estamos aquí, podemos valorar las personas, que están horas editando un vídeo, y lo he dicho muchas veces, si mis vídeos son más caseros, es que porque no puedo dedicarle tanto tiempo, a una edición, y hay personas que se ofrecen a hacerlo, pero evidentemente tiene un costo, porque es, ¿por qué me van a regalar un tiempo a mí? Hay gente que se ofrece, porque realmente quieren, están alineados con la misión de vida, y a través de su trabajo, su intención, desde el amor incondicional, ponen su granito de arena, Mirel, Yogastón, Unai, hay personas que están aquí, John, muchas personas que han puesto, un granito de arena, para que esto salga mejor en mi vida, de la forma que sea, luego soy yo la que digo, ostras, todo el mundo le gusta recibir algo económico, porque, no nos vamos a engañar, de que tenemos que mantenernos aquí, con el tiempo, pues bueno, no, yo sé que muchos venimos de ciertas civilizaciones, vamos a hablar ya un poco, a nivel más energético, de donde procede tu alma, y que no entendéis el dinero, no entendemos por qué nos peleamos por un trozo de papel, pero estamos aquí, de alguna forma aceptamos que hay unas normas, pero no podemos salir de la pecera, se puede, solo te queda aprender a nadar, o nadas, o caducas, o tabogas, entonces, yo quiero solo enseñaros, a ser expertos, nadadores, ya está, y si eso me implica, invertir horas de mi tiempo, haciendo una edición, haciendo un dibujo, haciendo una presentación, como vais a ver en México, y en todos los talleres, o qué pasa, que ahora, los billetes, ahora porque ha sido una presentación, y me han invitado, pero eso tiene un costo, y hay parte que se llevan también de mí, porque soy, una participante más, pero para que haya un equipo detrás, hay personas con horas de trabajo, que habéis visto que hemos atendido, hasta las dos de la mañana, cuando otras personas están tranquilamente, o tomándose unas copas, o viendo una película, o simplemente durmiendo, entonces, por favor, hasta esa altura del partido, es que ya se miraría incluso, la calidad de conocimiento, de conciencia que tenéis, al hacer este tipo de preguntas, ¿cómo se ocurre preguntar, si esto se cubra? Claro que el conocimiento es libre, pero vosotros lo tenéis, vosotros sois capaces de comprenderlo, integrarlo de la forma que nosotros, lo hemos experimentado, vivido, y compartido, con nuestros ejemplos, con nuestros escritos, porque yo no estoy compartiendo, yo esto, ya me sale de mí, hacer vídeos, y voluntariamente, porque yo lo digo, a mí nadie me paga, por responder todas las preguntas, de Instagram, a mí nadie me paga, por los vídeos de YouTube, todo el tiempo, y horas que dedico, dejar a mis hijos un momentito, y dedicar a vosotros, que no os conozco personalmente, pero sé que existís, pero es lo que comentaba, mis horas de trabajo, en vez de explicarlo así, hacer una presentación, y pagar a una chica, porque realmente invierto un tiempo en mí, entonces, si yo soy capaz de invertir, cuando he pagado, a quien tenga que pagar, ir a ver a mi maestro, ir a hacer unos cursos, que yo he tenido que hacer, porque valoro el conocimiento, de esa persona, y gracias a esa persona, hoy estoy donde estoy, comprar ese libro, que me abrió la mente, no entendéis, que todo es donde tú quieras invertir, y no estás invirtiendo dinero, y estás invirtiendo un tiempo, que vale eso, por lo que he dicho siempre, no es el móvil, el dinero, 600, 800, 900 euros, es lo que te ha costado, conseguir eso que tienes en la mano, entonces, si cambiamos la forma, de ver las cosas, si empezamos a ver el mundo, como realmente es, no mirarlo desde este plano, si nos sentimos realmente, lo que somos esos dioses, esa energía, sin limitación ninguna, todos sabemos que estamos, elevándonos a una vibración más alta, sabemos lo de los portales, sabemos el cambio, en el que nos encontramos ahora, que seguís buscando, es que lo digo siempre, pero donde vais a buscar, ni yo tengo vuestra verdad, vuestra verdad la tenéis vosotros, al igual que yo vengo aquí, pongo el móvil en modo avión, y desaparezco por un momento de todo, y eso es una capacidad, que por eso digo, si esto funciona, yo no espero, yo no quiero expectativas, yo no creo que aquí el mundo, me haga la ola, te ha llegado el conocimiento, he hecho mi misión, fin de la historia, te ha llegado la rechazado, fin de la historia, porque no es mi responsabilidad, que tú no la aceptes, tú mismo, o tú misma, te vas a dar cuenta, que tarde o temprano, la verdad solo es una, que todos somos lo mismo, ahora, si tienes muchos programas, si tienes muchas limitaciones, y dogmas, que no sean limitantes, emociones sin sanar, el trabajo es tuyo, y lo único que te estoy diciendo, cómo salir de ahí, y como yo decida, como si lo quiero poner, hacer en bambas, como si me quiero poner tacones, porque sigo siendo yo, yo no puedo negar, que dentro de este avatar, existen todas las versiones de Lorena, y voy a coger siempre, la que a mí me plazca, porque esta es mi experiencia, ante todo, entonces, si yo no tuviese claro, lo que vengo a hacer, yo no estaría ahora mismo, donde estoy, y realmente, lo sabemos muchos, cuando hacemos alquimia, con los pensamientos, somos honestos, porque trabajar desde el corazón, es una energía, pero lo puedes decir, puedes transmitir con rabia, y furia, o transmitir realmente, desde lo que somos, desde la luz, y entendemos que cuando hay luz, no puede haber oscuridad, entonces dejemos ya de, justificar, porque justificar, también es dividir, de comparar, porque te divides, que te molesta, que esté haciendo yo, si eres tú, y no digo porque molesta, porque al revés, no podría estar, más en plenitud, ahora mismo, y no sé, cuando veo personas, que entiendan lo que hago, porque es una forma, de decir, más bien, o la manifestación, de mis intenciones, cada palabra vuestra, y aquella, y aquella que no comprendo, que no me comprende, os digo siempre, ¿dónde está lo de dislike? me gustaría comprender, y en todos los vídeos que veo, de personas súper impresionantes, despiertas, digo, wow, hay personas que ponen dislike, me resulta curioso, porque es el otro lado, ¿no? pues entonces quería saber, dónde está el punto medio, que es aquello, que todavía no, una persona que invierte un tiempo, tanto conocimiento, le pones dislike, y encima te ofende, algo que dice, pues, es curioso, ¿no? es curioso, como las personas todavía, no quieren escuchar, y es ese muro, porque los que trabajamos en sanación, miraremos, ¿será un implante? ¿será un programa? ¿será porque tiene algo que rechaza, o no ha venido? entonces miramos, ¿es persona con alma, sin alma? ¿es un hijo de Dios directamente, o es un hijo del mismo, de esas versiones que hay, y ha encontrado, esa información, en una de las peores versiones suyas, porque aquí es cuando entramos, en la locura, cuando hablamos de sanación, y ya lo sabéis, entonces, yo me he dedicado un tiempo, con mis compañeros, a, sacarlo, o, priorizar, o solo, eh, detallar, las cosas más importantes, que tenéis que estar, o sea, o sea, que tenéis que tener, en este, en este momento, que para mí, creo, para mí, bajo mi experiencia, que por eso creo que si me seguís, es porque os gusta, alguna forma de transmitir, que tengo, es porque, es lo que yo he hecho, entonces, no te estoy hablando, de cómo le ha ido a esa mujer de enfrente, estoy hablando de lo que me ha pasado a mí, entonces, voy a explicaros, y voy a escribir ese libro, ese dosier, esas imágenes, como yo veo, lo que realmente me ha hecho salir, de una ilusión, que era mentira, de ese holograma, de la matrix, pero seguimos en un holograma, pero no con esos pensamientos, que te dominan a ti, tus pensamientos, empiezan a dominar, tu mundo holográfico, y no es dominar, es manifestar, aquello que ya tienes dentro de ti, por eso digo, vosotros mismos, lo diréis, porque si por algo, por algún costo, porque si realmente, tú quieres hacer algo, está demostrado, que el mundo va y te lo pone, el mundo, te pone lo que es tuyo, he visto cosas increíbles, de personas decir, ostras yo no lo sé, pero sé que me va a llegar el dinero, y pagar el taller, o pagar la terapia, y llegar, y ponerlo, sabéis que, me estoy, replanteando, si de verdad puedo, me daría tiempo, o me da tiempo, atender a tantas personas, personalmente, y esto hace un año, no me lo podría ni creer, de alguna forma, sabía que pasaría, porque es una intuición, que lo sabes, cuando ya sabes, o te adelantas un poquito, pero de esta forma, sabéis, que muchas personas, habéis dicho, es que no damos abasto, a responder correos, y es algo que, es evidente, no puedes ir mal, cuando la vida, te demuestra, lo que estás haciendo, cuando tantas personas, quieren saber de tu energía, o de conectaros, y más cuando habéis sido, sois maestros, sois profesores, sois sanadores, que entre nosotros, buscamos, oye, yo, yo también voy a mi maestro, yo también voy, porque, ya no se diría, es que no es tu maestro, porque es una parte de ti, sí, pero dejarme decirle maestro, dejarme decirle, como yo siento, como es esa persona, en mi vida, y esa etiqueta, que yo he decidido, voluntariamente, ponerle, para que, me dé más credibilidad, a lo que yo hago, dejarme sentir, aquello, que me hace más ser, más estar, en mi mejor versión, y gracias a eso, poder estar transmitiendo, para llegar a más personas, entonces, cuando empezamos a, analizarlo, me llamaba el otro día, un amigo, me dijo, es que, no he conocido una mujer, que lo analice todo tanto, y es que, lo desarrollo todo tanto, para buscar el patrón, en qué momento, se vuelve a repetir, para, 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 para que se vuelva a repetir, ese patrón, corta, y empieza a actuar diferente, por eso digo, es una mujer que me encanta, analizarlo todo, para tener más información, y más información, más poder tenemos con nosotros, pero la cuestión es, tú dejas, que eso se registre, y lo imitas, tú te permites ser, porque si hay miedo, lo frenas, entonces aquí, no vamos a negar, que va a impresionar, no es lo mismo estar aquí, al lado de un árbol, que estar delante de 800 personas, coger un vuelo, cansancio, sí, pero digo, wow, si esto yo ya me lo he manifestado, es porque lo puedo hacer, al igual que os digo, muchos de vosotros, si os creáis las cosas, y suceden, es porque lo habéis manifestado, si no, cambia el pensamiento, y cambia, porque yo claramente, ahora mismo, podría decir, bueno, me quedo con mis cuatro terapias, bueno, mis cuatro terapias, como a la mañana, pero, me refiero, que si quiero, cuatro terapias, podría poner, perfectamente, o a la semana, o al mes, yo mira, menos es más, voy cogiendo aquello que me vibre, me pongo tranquila en mi casa, me cojo una casa en el campo, en mi ilusión, ya está, y desaparezco de las redes sociales, y puedo vivir mi vida felizmente, porque ya estoy feliz, pero yo invierto una dedicación, que me encanta ayudar, esa es la diferencia, que me encanta ayudar, entonces, como quiero, que esto se expanda, todo mi equipo, ¿no?, los de arriba, me ayudan, a que esto sea posible, a que las personas que no me entienden, yo me desapego, digo, ayudar a esa, ya está, si se tiene que, si se tiene que enterar, si yo no le llego, mis palabras no llegan, que le llegue, de la forma que ella comprenda, y llega, y luego, cuando te escriben, pasado un mes, unos meses, Lorena, ahora comprendo, lo que tú dices, pero yo no me voy a preocupar, por eso, porque yo estoy aquí, porque hay muchas personas, que lo comprenden, y las que no, yo no soy, yo no puedo hacer más, hasta donde hago, por eso, os quería decir, pensarlo bien, antes de juzgar a alguien, porque yo no soy a mí, muchos compañeros, no se podría crear nada, la persona del local, no comería tampoco, la persona que graba, tampoco, la persona del catering, tampoco, esa sala perfecta, limpia, la mujer que limpia, tampoco, no entendéis, yo no podría estar ahí, si no hubiese un piloto, no, de avión, y que ha creado el avión, que, y las azafatas, no entendéis, que todo es un intercambio, yo, te hago, llegar a tu mejor versión, si tú lo permites, y, vosotros, a cambio, dais una inversión, de mi hora de tiempo, que me ha llevado a hacerlo, porque más personas, más se juntan, más energía se mueve, y la energía, es dinero también, entonces, si también tenemos la capacidad, de todos los, que van a estar ahí, de haber conseguido, unificarse, y vibrar en esa frecuencia, es porque, han hecho alquimia, de la mejor forma que saben, desde el corazón, porque encima, están trayendo personas, de alta vibración, de conocimientos altos, nada pasa por casualidad, y lo sabéis, las personas que están, siempre son las personas correctas, y son, todos un reflejo de ellos, pero los que, criticáis, todavía, os delatáis, y os hace ver, la posición que tenéis, todavía, por trabajar, al igual que, un día, sigo siendo, aprendiz, de todo, entonces, cuando, estás despierto, te das cuenta, que en vivir en modo observador, todo el mundo es tu maestro, todo, ahora, este momento también, me está enseñando, al equilibrio perfecto, a que los pajaritos, están volando sin más, simplemente existen, no tienen preocupación, por la comida, porque salen, y cogen cuatro cositas, y las llevan, a volar, a dejar, la mirada perdida, en el horizonte, como dije el otro día, secan las hojas, y luego vuelve a florecer todo, y esto creo que sigue así, no creo que se ponga triste, porque es un ciclo, la ley del ritmo, pero bueno, y es que aquí, y me pillo mis conexiones, dicho esto, espero que hayas entendido, la intención principal, de la que yo ahora mismo, estoy teniendo, y que, quería dejar claro, simplemente esto, más que nada, porque, voy a seguir haciendo, pero, pero, os quería aclarar, aquellos que todavía seguís dudando, ¿no? vosotros, ¿de qué trabajáis? porque, yo puedo decir perfectamente, bueno, me pongo, a diseñar mis bikinis, que me encanta diseñar, y pintar, entonces, miles de personas, se van a quedar, sin compartir, sin escuchar, mis experiencias, sin tener, ese café, acompañado conmigo, sin tener ganas, de sentir amor incondicional, porque ya no estoy ahí, en la pantalla, entonces, digo eso, vosotros decidís, cómo lo queréis ver, pero, yo, por ahora, me encanta dedicar esto, y que el mundo, y el universo, me recompense, con aquello que amo, ser yo misma, y haber creado, una vida, en función, de mis valores, de mis principios, y de mis intenciones, simplemente, estoy recogiendo, aquello que he sembrado, ya está, y mantener un equilibrio, porque, por eso decía, mi equipo, cuidado, todo llega, a la medida de lo posible, no hay que perder el control, si se pueden, si están, están, las que no están, no están, ya sabéis todos, que los que, los que llegáis a mí, es porque hay algo, que tenéis que estar ahí, los que llegaréis más tarde, no es más tarde, es el momento perfecto, para todos, pero por eso, nos movemos, para hacer conferencias, y en vez de, que sean personas, de uno en uno, pues hayan 300, 400, 500, 800, como vais a ver, sí, que tengáis un precioso día, como yo, lo estoy teniendo aquí, paz y amor, y si queréis hacer la guerra, que sea con intención, pero, de, de intenciones buenas, no, que siempre, no podemos perder esa chispa, no podemos ser, a mí me dicen mucho, extraño, en las que tienes tu parte de rebeldía, esa, que la tendrías que sacar, porque es verdad, soy muy divertida, soy muy, pero como, estoy focalizada más en esto, hay que tener cuidado también, que cuando nos metemos en estos temas, tan complejos, de la mente, una persona que no tiene la mente, muy, 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 todavía, preparada, puede confundir, aquí no es serio, pero ya sabéis que, mi primer consejo, nunca dejéis de ser vosotros, auténticos, y, de ese niño, o sea, niña interna, haciendo de las suyas, un besito, y prepararos para, estos portales, el que, el siguiente, el día 12, para que, estéis en conexión, y trabajando desde el amor, hasta aquí, del amor incondicional, para vuestra mejor versión, nada más, vosotros, no queráis salvar el mundo, salvaros vosotros, que con eso, ya hay bastante, porque vuestra onda, de amor incondicional, va a hacer que todo, sea, efecto dominó, un besito, me despido, y, ser felices, compartir, sobre todo, antes de irme, a las personas, que os puedan llegar, que están en este despertar, darle like, si te ha gustado, para saberlo también, porque es importante, muchos veis, hay 11.075.000 reproducciones, digo, ostras, pero lo ven, no lo ven, a veces lo cortan a media, y, si habéis llegado aquí, dale like, para saber si se ha visto, por completo el vídeo, pues nada, gracias por ser, y por estar, gracias. Gracias.